Estivai 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 Día va a tu nare, día va a tu nare Sonia por chine piar por sabe, con con porrullas de luz a ver Día con noche piar por sabe, con porrullas de luz a ver Ya no cojiste, como te parezco Día va a tu nare, día va a tu nare Día va a tu nare